Un clima de misterio se vive en el zoológico municipal de Huancayo, tras la muerte de cuatro alpacas en circunstancias que hasta el momento no se han podido esclarecer, por lo que la Unidad de Turismo y Medio Ambiente de la Policía Nacional viene investigando este hecho que no es el primero en su clase. La manada de los machos protege a la manada, entonces yo supongo que él ha sido el alfa de todos y que ha protegido a los demás, entonces él es el que ha resultado más herido. ¿Por qué motivo? Tiene más ataque en la nariz, en el cuello, en la cabeza, en la oreja desgarrada. Mientras tanto, tres camelidos vienen recuperándose tras este ataque que para el administrador del zoológico municipal, Boris Ayala, habría sido provocado por perros vagos. Tres alpaquitas que se están recuperando ya de las mordidas, de todas las lesiones que haya podido causar el ataque de los perros, juntamente con cuatro también que han salido ilesas en este caso y ya están en unos ambientes externos a su propio ambiente de ellos. Definitivamente en este caso, una de ellas, el macho alfa ha sufrido más daño de repente, por lo que defiende a la manada seguramente. Le han hecho mordeduras en los dos miembros posteriores con desgarro muscular, tiene un seccionamiento del testículo incluso. Por lo pronto, para evitar este tipo de incidentes que dejan mal parada a la administración del zoológico municipal, se viene construyendo un cerco perimétrico que ya se encuentra en un 80% de avance, por lo que se espera que tras este terrible incidente, los trabajos se aceleren.